Si te vas temí por otro querer Si vas a dejarme vete de una vez Pero no te olvides de aquí Yo estaré esperándote Adiós, adiós, que te vaya bien Amor, que te agarro Quiero que te parta un rayo y que te pise un tren Adiós, adiós, que te vaya bien Que te agarro, quiero que te parta un rayo y que te pise un tren Adiós, amor Que te vaya bien Que te parta un rayo Que te pise un tren Adiós, amor Que te vaya bien Que te parta un rayo Que te pise un tren Adiós, amor Que te vaya bien Que te parta un rayo Que te pise un tren Si te vas temí por otro querer Si vas a dejarme Si vas a dejarme vete de una vez Pero no te olvides de aquí Yo estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor Que te agarro, quiero que te parta un rayo y que te pise un tren Good bye Goodbye Goodbye Adiós, que te vaya bien My love que te agarro un carro Que te parta un rayo y que te pise un tren Y esto es Más de Caña Adiós amor, que te vaya bien Que te parta un rayo, que te pise un tren Adiós amor, que te vaya bien Que te parta un rayo, que te pise un tren Adiós amor, que te vaya bien Que te parta un rayo, que te pise un tren Adiós amor, que te vaya bien Que te parta un rayo, que te pise un tren Pero no te olvides de aquí, yo estaré esperándote Adiós, adiós, que te vaya bien Amor, que te agarro, quiero que te parta un rayo y que te pise un tren Bye, adiós, que te vaya bien My love, que te agarro, quiero que te parta un rayo y que te pise un tren Y ahora, a rumbear ¡Adiós!